Información en vivo desde la provincia de Guaura, Huacho. Lamentablemente, el cáncer de la corrupción continúa en esta zona del Norte Chico. 57 días de asumir esta nueva gestión del actual alcalde Santiago Cano, uno de sus funcionarios ya está involucrado en presuntos actos de corrupción. La Fiscalía en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la provincia de Guaura, mediante el despacho del doctor Cristian Manrique Mendoza, realizó un operativo junto al Departamento de Investigación Criminal de Huacho para detener con dinero fotocopiado al abogado Pedro Pablo Guamán, quien trabaja en la Municipalidad Provincial de Guaura en el control interno. Según el informe, el abogado, al tener conocimiento de una denuncia ante la Fiscalía de Prevención del Delito que tenía una pareja de esposos, este se ofreció ante la pareja ser intermediario para solucionar su problema solicitando 80 mil soles con un adelanto de 20 mil soles, que iba a ser entregado el día de ayer en un local. Por lo que la pareja denunció al Departamento de Investigación Criminal de Huacho, quienes en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, montaron un operativo fotocopiando el dinero para lograr la captura en fragancia delictiva. Este, aprovechando la condición de ser abogado de la Municipalidad Provincial, indicó tener influencias en el Ministerio Público. Lamentablemente, esto viene generando indignación en la provincia de Guaura, Guacho, Manuel, porque en la anterior gestión, los dos alcaldes, quienes han estado asumiendo este cargo importante, también están involucrados en presuntos actos de corrupción. Uno estuvo con prisión preventiva, el otro cuenta con comparecencia restrictiva. Dos regidores están presos por actos de corrupción, así como diversos funcionarios. Lamentablemente, la corrupción en esta zona, en esta zona del Norte Chico, cada vez más a Omanza, y los políticos, quienes van a asumir los cargos importantes en esta zona, lamentablemente, se ven consignados en este tipo de materia, lo cual la Fiscalía viene realizando en diversos años, y que lamentablemente pareciera que nadie puede tomar conciencia ante este tipo de situación. Es la información que tenemos desde la provincia de Guaura, Guacho, Manuel. ¡Gracias!